¿Qué pasa chavales? ¡Qué buena a todos! Aquí estamos Un día más ¡Mira los chavales! Aquí vamos a la Canaria ¡Mira los chavales! Aquí tenemos a mi otro coleguita El que vamos a echar con ella Y aquí tenemos A estos dos Aquí a esta enverita Y aquí al kamikaze Con el madroño ya casi que se le va a acabar ya Ya casi que lo tiene entero Y nada chavales Aquí como vais Todo bien Y nada Y nada chavales Aquí nos vamos a poner En la merienda Un poquito de chía Un poquito de chía Una pasta Mirad que pinta tiene esta pasta ¿Vale? Y nada Aquí un poquito de chía con un poquito de pasta también Y nada Aquí se nos van a poner a los pajaritos Aquí nos van a poner a los pajaritos Aquí nos van a poner a los pajaritos Y nada otro macho ahí está la otra higuera y nada chavales he limpiado la jaula de todo y nada comentaros chavales que he comprado una jaula de metro vale que a donde voy a meter estas parejitas y nada a ver si tenemos suerte los nidos ya los tengo averiguados todos y nada en el próximo vídeo ya comentaré los nidos que le quiero poner como lo voy a hacer y nada ya si que si estamos ya en víspera ya de cría ya así que nada hoy tenemos suerte y bueno nada chavales aquí como estáis viendo se vuelve loco se vuelve loco y nada mira que ejemplo a ver que podamos sacar con él pues bueno chavales nos vemos pronto adiós con el chavales con el chavales Gracias.